Tú tienes un no sé qué, un que no sé Buscando el porqué de él, quizás aún tal vez No te dejo de pensar Esta es una historia de la vida real Y si sabes contar, cuenta conmigo Yo soy tu amante, tu novio, tu amigo No sé qué hacer Quiero conocer cada rincón de tu piel Yo solo quiero que pasen las horas Pa' tenerte a solas, con platica toda Y si se acaba el roncito con cola Sirpa la de guar y repítame esa rola Y hoy yo salgo a beber con todos mis amigos Voy a celebrar porque yo estoy contigo Yo solo quiero que pasen las horas Pa' tenerte a solas, completita toda Quiero tenerte a toa Toda todita entera, muslo, hueso, cadera Dale toca madera, que la suerte ya no es soltera Tú me tienes chulao, mami tienes tumbao Yo te quiero hacer cosas que tú y te eras censurao Callao tú y yo a solas DJ ponme esa rola, pa' partirte crayola Y comerte como hace rola Porque tú tienes un no sé quién, que no sé cómo olvido Que yo quiero contigo, lo digo y callan testigos Tú me sigues Yo solo quiero que pasen las horas Pa' tenerte a solas, completita toda Y si se acaba el roncito con cola Sirva la de guar y repítame esa rola Y hoy yo salgo a beber con todos mis amigos Voy a celebrar porque yo estoy contigo Yo solo quiero que pasen las horas Pa' tenerte a solas, completita toda Trae el limón, un tequila, hielo y vaso funk Hoy quiero devorarte a ti, bombón Contigo contentón, tú eres mi medio melón Es que en el pecho no me cabe el corazón Vámonos pa' la camiviri, hagamos un coriviri Yo sé que tú estás loca, loca con este flaky, viris Si estás conmigo, tengo otra visión, mi reina Y si yo te estoy mintiendo, que entre el coro es la canción Escucha Y hoy solo quiero que pasen las horas Pa' tenerte a solas, completita toda Y si se acaba el roncito con cola Sirva la de guar y repítame esa rola Y hoy yo salgo a beber con todos mis amigos Voy a celebrar porque yo estoy contigo Yo solo quiero que pasen las horas Pa' tenerte a solas, completita toda Mike, Mike Moza la para de este lado Y Maite en la bahía PJ anda descalzo, sin suela Buscando el llanero solitario Prende, 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 prende si tú tienes un Philly Prende Prende, prende, prende si tú tienes un Philly Prende, prende, prende si tú tienes un Philly Prende, prende, prende si tú tienes un Philly Gracias.